¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos y bienvenidas a las clases online de Redding. Hoy en el curso de Facebook vamos a ver cómo buscar y añadir amigos a nuestra cuenta de Facebook. Desde la página de inicio ya nos aparecen algunas sugerencias de amistad. Vamos a bajar para verlo. ¿Veis? Al bajar con el dedo nos aparece aquí un apartado que dice personas que quizás conozcas. Y nos empiezan a aparecer otros usuarios de Facebook que están relacionados con nosotros. Esto normalmente nos suele aparecer si en el momento de crearnos la cuenta hemos seleccionado la opción de subir contactos. Pues nos van a aparecer esas personas cuyo contacto tenemos añadido a nuestra agenda telefónica. Nos van a aparecer aquí sugeridas. Entonces es una manera muy sencilla de encontrar a posibles amigos en Facebook. Podemos deslizar con el dedo también para ver otras sugerencias de amistad. Si queremos verlo de todas maneras desde la página específica nos tendremos que dirigir al icono que aparece representado por dos monigotes. Ese es el que nos dirige a los amigos, sugerencias de amistad, etc. Vamos a pulsarlo ahí. Y aquí ya en la página de amigos vemos que nos aparece en primer lugar una opción, un botón que dice solicitudes en el que si pulsásemos nos aparecerían las solicitudes o peticiones de amistad que tuviésemos pendientes. Otro botón, otra opción que dice todos los amigos en el que si pulsásemos nos aparecerían la lista de amigos que ya tengamos agregados a nuestra cuenta. Y luego allá debajo personas que quizás conozcas que son sugerencias de amistad. Es lo que hemos visto desde la página de inicio. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre personas que quizás conozcas o sugerencias de amistad que es lo mismo y entre solicitudes o peticiones de amistad? Pues bien, personas que quizás conozcas son simples sugerencias de Facebook. Son personas que Facebook considera que están relacionadas con nosotros, ya sea porque hayamos decidido subir nuestros contactos telefónicos a Facebook y esos contactos telefónicos nos aparezcan sugeridos o porque tengamos amigos en común con esas personas. Facebook, según ese tipo de parámetros, pues va a considerar que quizás esas personas nos puede interesar que las agreguemos como amigos. Pero esas personas no nos han pedido amistad. Sin embargo, las solicitudes o peticiones de amistad son personas que ya han pedido ser nuestros amigos. Porque para poder añadir a alguien como amigo, tiene que primero una de las dos personas tiene que solicitar esa amistad y la otra persona tiene que aceptarla. Digamos que tiene que ser un proceso bidireccional. Yo puedo pedir amistad a una persona, pero si esa persona no acepta la petición, no va a ser mi amigo. Bueno, pues bien, ¿cómo puedo añadir yo amigos? ¿Cómo puedo yo pedir amistad? Pues simplemente tendría que pulsar en este botón añadir, que me aparece en azul, como veis, y en el botón azul de la persona que correspondiese, al pulsarle, pues esa solicitud ya se enviaría a esa persona y esa persona tendría que aceptarla. Ahora bien, ¿cómo puedo buscar a un amigo si no me aparecen personas que quizás conozcas? Pues porque no tengo amigos en común, no lo tengo en contactos, por las cuestiones que sean. Bueno, pues para buscar a una persona en Facebook, simplemente me tengo que dirigir a la lupa. Ahí pulso. Y donde dice busca, yo pulsaría con el dedo y escribiría el nombre que esa persona tiene añadido en Facebook. Es importante, si podemos, preguntar primero a la persona a la que queramos buscar qué nombre tiene puesto en Facebook. Porque a lo mejor no tiene su nombre completo o incluso puede que tenga primero el apellido, su segundo apellido y en vez de su primer apellido. Es aconsejable que siempre pregunte. En cualquier caso, cuando ya supiésemos o dedujésemos cuál es el nombre que puede tener Facebook, lo escribiríamos ahí. Y cuando ya lo hubiésemos escrito, nos aparecería una posible sugerencia, una posible opción y pulsaríamos ahí. Pulsaríamos en la opción y vemos que se nos abre una página que dice todo, en el que nos aparecen una serie de páginas y demás relacionadas con lo que hemos buscado. Para poder limitar esta búsqueda, porque en este caso al buscar, nos aparece todo tipo de resultados. Para poder limitar la búsqueda solamente personas, solamente queremos buscar a personas, no a otro tipo de elementos, pues nos tendremos que dirigir a esta opción de aquí, donde dice personas. Esto es como cuando buscamos en Google y queremos solamente buscar imágenes. Y entonces ya nos aparecerían las personas que tuvieran ese nombre. En este caso, como vemos, solamente hay una y esta es la persona a la que quiero añadir como amistad. ¿Qué tendría que hacer? Como no me sale el botón añadir, en este caso lo que me aparece es un monigote con un más. Pues en este caso le tengo que dar al monigote con el más también, este icono me sirve para solicitar esa amistad. Así que simplemente pulso y esa solicitud, como vemos, ya se ha enviado a esa persona. Solamente falta que me acepte. Vamos a pulsar para atrás y vamos a irnos a la casita. Y como vemos, nos aparece ahora en los dos monigotes una notificación, nos aparece un uno. Eso nos indica que ha ocurrido algo relacionado con las peticiones de amistad. O bien que alguien nos ha solicitado amistad o bien que la persona o las personas a las que yo he pedido amistad han aceptado esa amistad. Además vemos que yo tengo una notificación en el teléfono de Facebook y podemos ver la notificación en que consiste. Pues simplemente bajamos la cortinita deslizando desde la parte superior de la pantalla para abajo. Así. Y aquí pues ya nos dice esta notificación que es de Facebook, que Rey de las Margaritas ha aceptado tu soli. Puntos suspensivos que significa solicitud. Así que ya esa persona ha aceptado ser nuestro amigo y ya formará parte de nuestro grupo de amigos. Vamos a deslizar para arriba para quitar la notificación y lo vamos a comprobar. Lo podemos hacer desde el icono de amigos, de la página de amigos, pero también lo podemos ver en el perfil. Lo vamos a ver desde ahí. Así que pulsamos en el icono de perfil. Y si bajamos para abajo, en amigos, vemos que ya nos va a aparecer que tenemos un amigo y que es esa persona que acaba de ser añadida. Vamos a volvernos a ir a la página de inicio y en este caso me encuentro con que tengo otra notificación. Veo el 1 que tengo aquí en el icono de los amigos, pero es que además si me fijo en la parte superior de la pantalla de mi teléfono, veo que tengo un monigote con un más. Ese monigote me indica, es una notificación diferente a la anterior, me indica que alguien ha solicitado mi amistad. Vamos a ver, vamos a deslizar para ver la notificación bajando la cortinita y efectivamente me dice, Reding, que te hace norte, te ha enviado una solicitud. Desde aquí podría pulsar en confirmar para añadir a ese amigo, para aceptar a esa persona y añadirle como amigo a mi cuenta de Facebook. Vamos a deslizar para arriba para quitar la notificación porque también lo podemos hacer desde el icono de los monigotes, del icono de amigos, pulsando. Y aquí ya me aparece solicitudes de amistad, una y me aparece esa persona. Me dice además que también es amigo del otro amigo que tengo, o sea que tenemos ese amigo en común y ya podría pulsar en confirmar. Voy a pulsarle y ahora una vez que ya he aceptado la amistad ya somos amigos. Así que como veis, para poder agregar a alguien como amigo a Facebook o bien yo tengo que pedir la amistad y esa persona tiene que aceptar la amistad o también puede ser que esa persona se me adelante, me pida amistad y yo le acepte. Si no deseo que una persona que ha pedido ser mi amigo sea mi amigo, pues con no aceptar esa solicitud es suficiente. También podría pulsar en eliminar para que ya no me apareciera esa solicitud. Y bueno, pues como hemos hecho antes, podemos comprobar que efectivamente esa persona ya forma parte de nuestro grupo de amigos pulsando en el icono de nuestro perfil y vamos a bajar para abajo y aquí vemos que en amigos ya tenemos dos amigos. La amistad que hemos solicitado y nos han aceptado y la amistad que nos han pedido y nosotros hemos aceptado. Pues esto ha sido todo. Si os ha gustado este vídeo, no dudéis en darle a la manita con el pulgar hacia arriba, la que está debajo del título del vídeo. Ahí. Y no os olvidéis tampoco de suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya a la derecha del nombre de nuestro canal. Ya veis que aquí estamos suscritos. Por último, recordad que en la campanita a la derecha de suscrito podéis activar las notificaciones, como yo en este caso las tengo activadas. Las voy a volver a pulsar y veis, tengo la opción toda seleccionada para que así no me pierda las notificaciones de los vídeos que se vayan subiendo. Sigue formándote con Redin Online. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.